Asistentes a la carrera por los héroes 2024 abuchearon al ministro de defensa. Esto se dio a raíz de las demoras para el rescate de los soldados muertos y heridos en Argelia, Cauca. En medio de la decimosexta versión de la carrera por los héroes, el evento deportivo organizado por la corporación Matamoros el ministro de defensa, Iván Velásquez, confirmó que aeronaves del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea se encuentran en primer grado de alistamiento, esperando que las condiciones meteorológicas mejores y que se abran una ventana en el espacio aéreo, a fin de poder hacer la extracción de los cuerpos y del personal herido en Cauca, por las más recientes operaciones de la Fuerza Pública contra el Estado Mayor Central, EMC. Estamos con toda la solidaridad hacia las familias de los soldados fallecidos, estamos atentos a la situación de quienes se encuentran en el área para brindar todo el apoyo con las capacidades de las fuerzas militares, y añadió, quienes se encuentran combatiendo ahora en el departamento del Cauca, sientan que hay unas fuerzas militares vitales, fuertes, capaces y comprometidas. Fue por estas declaraciones y la demora que tomó rescatar los cuerpos que varias personas que estuvieron en esta carrera buchearon al jefe de cartera. A pesar de esto, pocas horas después se conoció que el propio ejército recuperó los cuerpos.